Luego de haber hecho varios ejercicios de límites, de límites por así decirlo sencillos empezamos a hablar ahora de límites laterales, es un tema previo a lo que vamos a ver después de continuidad y todo esto es previo a algo que es, todo esto es básico para algo que es el tema fundamental del análisis matemático, que es el análisis de las derivadas, las derivadas son un límite, en algún momento quizás tengan que hacer alguno de estos cálculos para ver si una función es derivable o no en un determinado punto, todo esto es el fundamento del tema podríamos decir más importante del análisis matemático que es el cálculo diferencial, las derivadas, las integrales y de ahí para adelante, bueno, que significa esto de límites laterales, cuando nosotros decimos que el límite de f de x, cuando x tiende a un valor, supongamos a 3, es un determinado valor, quiere decir que si nos acercamos a 3, a este valor, por la izquierda de ese valor, nuestra izquierda o por la derecha, vamos a llegar a ciertas condiciones que eso está planteado en las definiciones o lo que es el cálculo del límite por definición, pero nosotros nos acercamos por un lado o por otro y la función debe acercarse a un valor, a un único valor, tanto por un lado como por el otro. Y ahora vamos a empezar a ver que no siempre es así, por diferentes razones. Vamos a plantear lo siguiente, con este ejemplo, con esa función que está acá, su expresión como función por sectores, partida, funciones a trazos, es esta. f de x es x menos 1, está recta, si x es menor que 3 y es igual a un valor constante si x es mayor o igual a 3. Está graficado allá, no hay nada raro. Bueno, vamos a ver que es el límite por la derecha, que se suele escribir así, LD. Esto es el límite cuando x tiende a 3, estoy tomando este punto, que es el punto donde hay algo raro, y voy a poner así, si hablo de mi derecha, es esta, me voy a acercar por allá, por los valores más grandes. Entonces digo que vengo por el lado de los positivos, porque de aquel lado están los positivos, ¿sí? Esto, el hecho de poner este signo más acá, implica que x ya es mayor que 3, ¿sí? Está escondido o dicho de alguna manera acá. Y eso lo voy a tener en cuenta para usar esto. De f de x va a ser igual a qué? ¿Ven? Esto es el planteo del límite por la derecha. Muy bien, si a mí me dicen que x es mayor que 3, vengo acá y digo, ah, entonces uso esta definición. 4 vale. Esto es el límite cuando x tiende a 3, ya no es necesario que ponga acá el signo más, puedo ponerlo, de la constante 4. Y esto es el valor 4, ¿sí? Ahora vamos con el otro, el límite por izquierda. Esto es el límite cuando x tiende a 3. Viniendo del lado de los negativos, alguien podría decir, bueno, pero a la izquierda de f 3 hay positivo, sí, pero aquel lado es el lado del eje x negativo. Esa es la idea que representa este signo menos, ¿sí? De f de x. ¿Y qué significa entonces esto? Y que x es menor que 3. Recuerden que que sea igual a 3 o no, no me interesa. En el límite, x tiende a 3, se acerca a 3, pero nunca vale, nunca toma ese valor. Muy bien, esto sería el límite cuando x tiende a 3. Y como me dicen que es menor, voy a usar esta definición de x menos 1. Como esta función no tiene nada raro, es 3 menos 1, 2. Cuidado. El límite cuando x tiende a 3, si existe, tiene que ser el mismo, por un lado o por otro. Entonces voy a poner acá que este límite no existe, pues el límite por derecha es distinto del límite por izquierda. ¿Sí? Ya que estamos y vamos a hablar de este tema en un par de videos más, esto es una función discontinua. Bien discontinua. ¿Sí? En el punto x igual a 3. ¿Ven que hay un escalón? Siempre que haya un escalón, un agujero, una cosa rara, decimos que la función es discontinua. Y suelen presentarse de esta manera. Yo voy a tener que analizar estos puntos, pero pueden aparecer otras cosas. ¿Sí? Así que hay que hacer el gráfico, hay que analizarlo de esta manera y ver qué pasa. Vamos a suponer que... Yo voy a calcular el límite de la función cuando x tiende a 1. ¿Pasará algo similar? Si yo miro el gráfico, no. Yo veo que acá, esto es una función, como suelo decir, sin cosas raras. Bueno, pero y si lo quiero calcular... Bueno, límite cuando x tiende a 1 de f de x. Voy a calcular el límite por izquierda. Perdón, límite por la derecha y límite por izquierda. Límite cuando x tiende a 1. Si vengo por la derecha es de los positivos. O sea que x es mayor que 1 de f de x. Como x es mayor que 1 y yo estoy cerca de 1 o acercándome a 1, esto no me afecta en nada. Esto es el problema que surge acá en 3. En 1 estoy feliz y contento. O sea que esto es el límite. Cuando x tiende a 1 de x menos 1. Uso esta parte. ¿Ven? Esto. Y esto no es otra cosa que 0. El límite por izquierda, la situación es similar. Planteo el límite cuando x tiende a 1 por el lado de los negativos. O sea que x es menor que 1 de f de x. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 1. Y si estoy del 1 hacia la izquierda, o sea por el lado de los más chicos que 1, el lado de los negativos, seguro que es menor que 3. Así que la expresión es la misma. Y me da 1 menos 1 es 0. ¿Cómo? ¿Cómo? Límite por izquierda es igual al límite por derecha. Entonces, este límite vale 0. Cuando ambos límites son iguales, puedo decir que el límite existe y es igual a ese valor. Eso es muy, muy importante. A partir de ahora vamos a lidiar o estudiar una serie de funciones que normalmente las vamos a ver de esta manera y vamos a preguntarnos qué pasa en los puntos, sucesivos puntos de un intervalo con la función. A ver si tiene alguna discontinuidad o algún salto. Una aclaración más. Antes de seguir, porque esto después ya no surge, así que no viene el caso más allá de esta aclaración. Yo voy a decir límite cuando X tiende a infinito positivo y es obvio que al infinito positivo se tiende por la izquierda. Yo no tengo valores más grandes como para decir que tiendo por la derecha. Esto es una cosa que está de más ahí. Lo mismo que decir límite cuando X tiende a menos infinito por el lado de los positivos. Menos infinito está para allá. No tengo otra forma que venir por la derecha. Si yo llego a escribir límite cuando X tiende a infinito positivo por el lado de los positivos y me estoy metiendo en un problema serio. Acá el profesor cuando vea escrito esto va a entrar a preguntarle, va a entrar a escarbar a ver qué quise poner acá. Y no es un buen momento. Hay que tener cuidado cuando uno escribe, sobre todo en matemática y en física, cualquier ganchito de más o de menos. Si yo por automatizarme, por creer que es lo mismo, total, lo pongo, voy a tener problemas. Serios problemas. Serios problemas.